Me gusta que tengas pantalones. Rey de Reyes seguirá siendo del hijo del perro. Perro callejero, respeta al dios de la lucha libre. Al cazador de tormentas, para el depredador, Electroshock. Silencio que va a hablar un hombre. Red King o Silver King. Tú y Silver King ya me sacaron de quicio. Ya no pertenezco más a la agrupación del Consejo. Este 17 de marzo, en la Plaza de Toros Monumental, asiste a la gran función del 2013 Rey de Reyes AAA sin límite.